Este año Centro Comercial Los Alfares te sorprenderá. Con las reformas que estamos realizando, mantenemos el compromiso de calidad, servicio y garantía de siempre. Estamos mejorando los aseos y la iluminación, instalando nuevas zonas estanciales, modernizando la señalética y renovando la imagen exterior. Centro Comercial Los Alfares. Este año mucho más. Centro Comercial Los Alfares.